Hola gente de la comunidad, esto es un tutorial para instalar Hamachi, un programa que sirve para jugar juegos en línea, a distancia, ya que estamos en esta cuarentena, 2020, pero juegos que nunca tuvieron servidor, mejor dicho que no son juegos online, o juegos que son muy antiguos, como por ejemplo, ya saben, ponen Hamachi con H en Google, y ya saben, el link es este, bpn.net, Hamachi by Logmain, Logmain es la empresa que lo diseño, muchos lo ven conocer en un programa viejísimo, que se usaba antes también para jugar en línea, en la época que teníamos un par de KB, Hamachi, crea una red virtual, privada, bajo demanda, Logmain Hamachi, es un hosteador de bpn, un servicio de hosteo de bpn, que te deja jugar de forma segura, conexiones tipo LAN, o sea, estamos engañando a la computadora si se cree que es una conexión LAN, básicamente. Bueno, también sirve para trabajar, también se puede usar de celular, y bueno, también para jugar, para gamers. Va a tardar nada en instalarse. Vamos, no en español, o no estoy viendo, está en español, y ya so. Quédense tranquilos, que es un programa seguro, es muy conocido, es muy reconocido también, ojo con esto, porque el programa se sustenta tratando de hacer que instalen algún otro programa, o sea, como una publicidad. El programa se puede usar de forma gratuita y paga. De forma gratuita es hasta 5 conexiones, hasta 5 jugadores, hasta 5 personas en la misma red, contando el que la crea. Esto puede tardar un rato. Ejecutar Hamachi. Bueno, este es básicamente el programa. Vamos, vamos a anclarlo. Aparece acá abajo, en la bandeja. Aparece en gris cuando está desconectado, si le dejan aquí, ahí se conectan. Como cuando conectan, no sé, el Bluetooth. Se tiene que crear una cuenta, necesita una cuenta para poder administrar todo esto, para poder administrar sus redes, o unirse a otras redes. Bueno, según el Windows que tengan, creo que el Windows 7, que está con el Windows 7, como Windows 10, les va a hacer las sugerencias si quieren permitir que este programa cree una red, o que digamos que... cuestión de seguridad. Denle que sí, permítanlo. No se hagan problemas, a no ser que sean unos idiotas y le den los accesos a otra persona. Eso es lo único. Registrarse. Les va a abrir sitio web, creo. No. 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 No la cuenta hay también un acceso web a través de la página web que es muy bueno o sea además del programa donde se puede gestionar los sitios web bueno acá como verán ya se como la cuenta estos son los datos importantes vamos a anotarlos los datos que necesitan para pasar el acceso a la red que ustedes creen a sus amigos o para ustedes unirse bien vamos a crear una red 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 la edición era obvio bueno como verán acá se creó la red aparece una sola persona conectada separó de los datos de la creación de red bueno supongamos que ustedes son los que crean el servidor digamos ustedes son los que sirven ustedes son los que crean la partida por así decirlo y los demás se tienen que conectar a ustedes es como si estarían en un ciber donde ustedes crean la partida y bueno las otras personas se vienen a ustedes bueno que tienen que hacer es pasarle estos datos ahora vamos a pasarle a alguien bueno ahora como verán alguien se va a unir así que supuestamente tienen que aparecer ahí está esta es la otra computadora no les va a aparecer su propia computadora porque ustedes son los que crearon pero a la otra persona si le va a aparecer a la otra persona tampoco le va a aparecer digamos ella misma pero si le va a aparecer su computadora así que bueno eso es básicamente para crear una red ahora como hacemos para unirnos a una y bueno para unirse una red vamos a borrar las que creamos eliminar la red y vamos a bueno les aparece acá también crear unirse una red o si no desde acá si ya tienen otras redes unirse una red existente vamos a darle acá unirse una red existente le tienen que pasar lo que son los datos los mismos datos que agotamos nosotros el nombre, el id de la red y la contraseña así que vamos a ir entrando de a poco vamos a poder complicar un poco más ahí está en la contraseña le puedo poner lo que quiera en este caso son solamente tres unirse y listo ahí están unidos la red ahí figura como es conectado ahí están conectados siempre fíjense que tiene que estar el símbolo este en verde para que estén digamos conectados para que estén funcionando puede ser que hayan otros usuarios sumados a su red que aparezcan en gris eso significa que o tienen desactivado jamachi que se desactiva con este botón o directamente no están bueno hay distintas configuraciones pueden hacer que jamachi inicie con el sistema pueden hacer que inicie con el sistema pero siempre apagado por seguridad quien sabe bueno en fin por ejemplo ahora vamos a ver como la otra computadora se desconecta ahí así figura que está desconectada bien y así figura cuando entra está verificando los datos de nuestra red de la red que creamos nosotros a distancia ahí apareció está conectada y listo ahí significa que está funcionando al 100% bueno eso fue todo creo que no es muy complicado si lo apagamos nosotros listo ahí está desconectado nadie va a ver nuestra red nadie se va a poder unir ni nada la volvemos a activar la otra persona la aparecemos en gris y ahí está el mismo proceso de recién como les dije de forma gratuita es hasta 5 personas por red en total considerando la persona que lo creó eso es gratis después con dinero se pueden hacer se pueden mucha más cantidad de personas acá para siempre es importante mantenerlo actualizado preferencias seguridad bueno tienen varias opciones si se pueden investigarla no hace falta hacer un entendido en el tema como para entender que se explica cada cosa hay opciones de chat también hay varias opciones gestionar redes si van a gestionar redes si tienen varias redes creadas y ya tienen una cosa más compleja tienen que entrar a a una especie de de gestor pero web o sea usando la página web de la aplicación incluso si le pida una confirmación por email dudo tienen que verificar su cuenta también por lo que ven antes de los 7 días tienen que entrar a su email y verificar su cuenta así que ahora voy a entrar al email bueno a ver una vez verificado el email en este caso vamos a volver a entrar gestionar redes y ya está una vez que verificado en el email asignar una suscripción a una red esa red es necesaria con la cuenta de la web acá le va a aparecer sus redes y bueno tienen un montón de opciones buenas pueden agregar amigos usuarios como amigos especialistas de amigos de redes pueden ver si está jugando les pueden mandar un mensaje así que bueno nada eso es todo si alguien necesita ayuda se puede hacer un tutorial un poco más complejo pero yo creo que no hace falta realmente así que bueno eso es todo espero que les sirva ordenadores acá pueden agregar los ordenadores sucios pueden agregar varios ordenadores a la misma cuenta bueno eso es todo ok